Una tarde de paseo para los niños de un jardín infantil y sus familias de la comuna de Puente Alto terminó lamentablemente en tragedia. Uno de los padres quiso sacar una pelota que había caído al mar en una playa no apta para el baño y en una zona muy peligrosa, finalmente fue rescatado de las aguas sin vida. Ingresó a un lugar donde habían estos típicos pozones y corrientes, lo cual le significó finalmente que fue arrastrado por las aguas y rescatado a través de las mismas personas que se encontraban en el lugar. Y una vez en tierra, personal del GRAS intentó resucitar mediante la técnica de RCP, lo cual no fue posible. La aposta al asistir a la emergencia ya lo declaró sin vida en el mismo lugar de los hechos. Gustavo Orellana Neira, de 32 años, se convierte así en la segunda víctima fatal por inmersión en la provincia de San Antonio, sumándose al pequeño Yerco Yáñez Han, de 9 años, que falleció tras ahogarse en la playa de Punta de Tralca en noviembre pasado. En abozcasos, las causas apegan a la imprudencia y a la irresponsabilidad por ingresar a sectores de peligro no aptos para el baño ni habilitados. Por esto, la Armada reitera una vez más el llamado al autocuidado al momento de visitar las playas del litoral y a prevenir situaciones de riesgo. Son playas no aptas para el baño, o sea, no la gente debe ingresar a nadar, a lo más mojarse, jugar un poco con la ola. Y aún, obviamente, con el debido respeto y cuidado, porque justamente ese riesgo de nuestro litoral se minimiza por medio de los salvavidas y todo el dispositivo de seguridad que nosotros tenemos y las acciones preventivas, que siempre lo reiteramos, ¿cierto? El tema de no la ingesta de alcohol, esperar dos horas mínimo después de haber comido alimentos, no hacer china o lanzarse piquero, o no jugar con ese tipo de juegos que son peligrosos. Dos fallecidos que se cuentan ya previos al inicio oficial de temporada de playas, que será este viernes 16 de diciembre, aquí en la provincia de San Antonio, que se espera no sean un precedente para lo que viene con este nuevo verano, ya que durante el periodo pasado no se registraron víctimas fatales. Si bien es cierto, tenemos medios, obviamente que tratamos de que esos medios no se ocupen, no por un tema de ahorro de combustible ni nada por el estilo, al contrario, es un tema de seguridad y es por eso entonces que le pedimos a la gente que tenga el debido respeto y tengamos un verano feliz. En la temporada anterior se registraron, por lo menos la que tenía Puerto San Antonio, estadísticas históricas, no tuvimos ninguno fallecido entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo. ¡Gracias!